Volvió Quentí Colón desde Puerto Rico Nacional de Instituto Cultura es el próximo trabajador Bueno, el pie forzado para Fernando González Dice en pro de la agricultura En pro de la agricultura Al gobierno me dirijo Al gobierno me dirijo Mientras voy improvisando Sé que alguien está escuchando Al cantor con regocijo Y en el tema que hoy elijo Por amor a mi cultura Viendo la nomenclatura De esta melodía me valgo Para ver si es que hacen algo En pro de la agricultura Para ver si es que hacen algo En pro de la agricultura Dice en pro de la agricultura Ay, nosotros los trovadores Nosotros los trovadores A través de la poesía Con la linda melodía Cantamos versos mejores Le cantamos a las flores En el bajo y la altura Y yo como la figura De la droga no concluyo Ahora hagan ustedes lo suyo En pro de la agricultura Ahora hagan ustedes lo suyo En pro de la agricultura Fernando González De Juana Díaz Ella a mí me enamoró Fue la que me hechizó Fue la que me envolvió Y ella al ritmo del tambor En medio del sarun Me tiré la misión Ella a mí me enamoró Fue la que me hechizó Fue la que me envolvió Y ella al ritmo del tambor En medio del sarun Me tiré la misión Rápido que yo llegué A ella yo la luqué Para bailar la invité Y toda la noche bailé Y allí rompimos la pista Y la música seguía Todo el mundo la mano arriba Y en mi mente decía Somos ella y yo Bailando Entrando en calor